Sí. ¿Te vas a echar tu tequilita, Gloria, o qué? Uy, no. Ahora sí. Ahora sí no me echa el tequila. ¿Cómo estás, Gloria? Vientos, súper contenta. Guapísima. Corre y corre, como una loca. ¿Qué onda, raza? Raza. Miren, no es poca cosa que Gloria esté hoy con nosotros aquí en Saga. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Te ves guapísima, qué bárbara. Muchas gracias. Te pintaste el pelo más oscuro. Más oscuro, pero desde hace ya un ratito. ¿Hace cuánto no te veo? ¿En tu cumpleaños? No, no creo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿En la boda? No, después de la boda hubo el cumple. Ah, ok. ¿En tu cumpleaños? ¿Fue en mi cumpleaños? Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Más de un año? No. No. Sí, entonces ya tengo, ya cumplí años otra vez. Bueno, es que hablamos muy... ¿Ya cumpliste años otra vez? Sí, ya cumplí años otra vez. ¿Qué problema es que estás cumpliendo años? Nada más que... No, hombre, es una maravilla. La verdad, yo no quiero dejar de cumplir años. ¿Cuándo? Y quiero cumplir muchísimos, muchísimos años. A mí me encantan los viejitos, así que quiero estar bien viejita alguna vez. A mí me encantan los viejitos. O sea, ¿no te da miedo envejecer? Pues me trato de cuidar, sobre todo por el trabajo que tengo y porque soy añidoso y me gusta y tengo... pero el cuidado yo creo que tiene que ser desde adentro. Sí, claro. O sea, tienes que tener también la actitud, el estar positivo, el estar con buena vibra. Tienes que cuidarte también por dentro con lo que comes, con las vitaminas. Y haces mucho ejercicio. Hago muchísimo ejercicio. ¿Diario, verdad, Gloria? Prácticamente diario. ¿Qué haces? Pues cardio y pesos. Y pesos. ¿Diario? ¿Solo o con un entrenador? Cuando puedo, la verdad, prefiero con entrenador porque si no ya sabes. Ay, ya me dolió mucho. Exacto. Ay, ya duele. Es típico, ya me cansé. Ya me cansé. ¿Cómo empiezo? Arde. Y cuando estoy con concierto, pues no hago nada porque voy a tener concierto. Y entonces ahí necesito mucha energía. O sea, y la gente y todos, o sea, la adrenalina me ponen a brincar. Pero ¿y pierdes muchos kilos en un concierto? En un concierto he llegado a perder hasta tres kilómetros. Hay lugares que de verdad así. El otro día, por ejemplo, estábamos en Villahermosa. Y no, no, bueno, fue uno de los segundos conciertos de Diosa de la Noche. Y la gente estaba preciosa. El lugar, bueno, lindo, lindo, así que se portó todo el público de Villahermosa. Pero la gente no aplaudía. La gente traían abanicos y estaban así al ritmo, ¿no? Ah, sí. Ahora sé, perras, que ya llegó la buena. La que viene de allá. O sea, empiezas a estar acá con el aplauso, estaba con el abanico. Con el abanico, todo lo que daba. Con el calor. Porque y de verdad. Es húmedo ahí, es bien húmedo. Pero de verdad que yo creo que ese día fue así como que puesto casi casi del destino, así como dictado del cielo. Porque los bailarines, mis bailarines, pues hicieron unos castings muy duros para poder entrar al tour. A este. A este tour. Porque no es nada más, para mí no era nada más el que mejor bailara o el que estuviera más bonito. Sino que tenía que tener también una personalidad, una personalidad diferente. Este, entonces fueron escogidos y fueron muchos bailarines que hicieron el casting. Y luego de repente tenían que hacerlo varias veces porque me iba decidiendo así como por unos, por otros y así. ¿Te pasaba a ti videos para verlos o estuviste? Me estuvieron pasando los videos. Me estuvieron pasando los videos y ya el último grupo ya estuve yo en persona viéndolo. Pero sí, este, sobre todo cuando los vi yo que estaban ahí, me daba mucha risa porque sudaban barbaridades. Y me veían con unas caritas de, ¿a dónde nos venimos a meter? Y me daba una risa porque saliendo de ahí les dije, ¿ustedes creían que era viajar en limusina, tomar champaña? Pues ya tuvieron su prueba de fuego y ya si ustedes resistieron esto, van a resistir todo lo que venga. ¿Y ahí perdiste muchos kilos? Ahí yo creo que sí fueron unos tres kilos. Por el sol. Pero todos, o sea, todos. Porque aparte de todo, si el vestuario aplica que traigas una chamarra, puede estar sudando, puede estar el calor a 45 grados y te tienes que poner la chamarra porque es parte del... Sí, el diseño visual, claro. Y las luces aparte, estábamos como carnitas de Michoacán aparte. ¡Hijo de eso! No, no, una cosa. Yo te fui a ver en Las Vegas, ¿te acuerdas? ¡Sí! La mujer. No, 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 en Nueva York. ¡Ay, también! La otra siempre está muy perdida los lugares a donde va. Sí, Nueva York. Ahí nos vimos, ahí vi tu concierto, pero ese fue con Alejandra. Ese fue el de Versus, ese fue el de Versus, que estuvo súper lindo también. ¿Quién te hace el vestuario? Ahí me presentaste a un par de diseñadores, pero no sé si siempre son los que te hacen el vestuario. No, fíjate que cambio, tengo varios diseñadores, porque también depende mucho del tipo de vestuario que voy a utilizar. Si voy a usar un vestuario, un vestido largo, pues me gusta usar, ya sabes, me gusta usar así como los... Los que son más expertos para ese tipo de vestidos, como Michael Cinco, como... Michael Cinco, que es un diseñador. Nicolás Jobrán también me gusta mucho, pero Nicolás me gusta para cosas así muy extremadas, así. También me gusta mucho Gustavo Mata, que es muy querido amigo mío y es de México, porque él es detallista y conocedor de mi cuerpo, él dentro de todo sabe cómo sacarle partido a todas las curvas. Me gusta, estoy trabajando también con unos chicos aquí de México, este, con Alex Pemper y con No Name, que también son maravillosos, este, y bueno, estoy trabajando con Gigi, que es un diseñador que me trae muchas cosas de otros diseñadores. Bueno, es un trabajo impresionante, con los blondes también de allá de Nueva York. Que son los dos güeritos que yo conocí, ¿no? No, pero no sé si los conociste, ellos están en Nueva York. Estaban en el colegio. Pero son dos güeros, son dos rubios, sí, yo creo que sí. Los blondes son dos güeros. Exacto, son los güeros, que traías un vestuario increíble. Sí, 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 ellos son muy, ahorita también está bien bonita la ropa de diosa de la noche. Bien, bien, bien. ¿Es toda como diosa de la noche o cómo? Pues empieza, todo empieza, es una historia, en realidad es una historia. Te das cuenta que todo el concepto es que ya ves que toda la vida, tus abuelitos, las personas mayores, tus papás, te dicen, disfruta la vida, o sea, se te va a ir volando porque la vida es corta. Te va muy rápido y uno no... Y es que en una noche se puede vivir todo lo que se puede vivir en una vida. Es cierto. Entonces, de eso te puedes enamorar, te puedes entregar, te pueden abandonar, o sea, te pueden pasar mil cosas. Puedes hasta morirte o puedes revivir, o sea, son tantas cosas que pueden pasar en una noche y de eso se trata. Entonces, lo hice un poquito, créeme que al decir diosa de la noche, qué bárbara, estoy muy platicadora. Qué bueno, de eso se trata. Ando como un merolico. Y ahora te voy a hacer preguntas luego del público. Sí, cuando decimos lo de diosa, cuando digo lo de diosa de la noche, no es porque, ay, me creo mucho, yo soy la diosa de la noche, o sea, abranse perra, hermano. No, lo que pasa es que yo digo que dentro de cada uno de nosotros hay un casito de Dios, que eso es lo que nos da la vida. Y por eso nos tenemos que amar mucho, y por eso también tenemos que amar a los demás, porque eso nos convierte en hermanos a todos. Entonces, diosa de la noche es una chava que viene bajando del cielo o de su penthouse, como la quieras ver. Pero en realidad somos todos, todos a los que les gusta disfrutar la fiesta, salir de noche a entrear, un día a irse, o sea, irse así a pasarla increíble hasta que amanezca. Entonces, ahí empieza la chava, va bajando, como quien dice, su penthouse y todo, y se empieza a divertir con los amigos, acá en lo mortal, y de repente le aparece el papá y le dice, tienes que escoger, o sea, entre esa gente o toda tu herencia, ¿no? Y entonces la chava dice, con los ojos cerrados, yo me quedo con ellos. Con la banda. Y entonces ya claro que se empieza a poner más fuerte la cosa, porque se empieza a divertir en la noche, conoce al chavo, ¡zas! ¡zas! ¡Lata! ¡Ay! Tienen que ver, Dios, de la noche. Se enamora, se entrega. Se entrega, la abandonan, luego, pero luego la entrega se pone más fuerte, entonces entran canciones de todo tipo de... Que es un recorrido. Que me duela, o sea, canciones de las más nuevas hasta de las más viejitas. Ok. Y... ¿Qué son las que el público también quiere oír? Y... Pero corre bien bonito, bien bonito. Hay canciones que tenía muchísimos, muchísimos años que no las cantaba como... ¿Como cuál? Virgen de las Vírgenes. O ver, cantanos. Este dice, tengo una niga que ya lo hizo como con diez, pero todos les dicen que su primera vez es la más, más, más. Virgen de las Vírgenes. Mirá, se lo sabe. ¡Ea, ea, ea, ea! Es muy bailable el concierto, no nada más yo bajo dos kilos, la gente también baja como dos o tres. O sea, todos vayanse, ya saben, con su... ¡Sama, baile, baile! Con su látex. Baile, baile, no sabes, se pone el ambiente padrísimo. Y aparte va gente de todo y de muchas generaciones. El otro día, un niño nos puso a moquear, a llorar a todos en el escenario. ¿Qué hizo? Pues es que yo lo estaba viendo, que estaba cantando todas las canciones, y era un chavito. Yo no sabía qué edad tenía, ya cuando le dije, ven pasaré, un niño de diez años. Ahí lo subí, inclusive en mi Instagram, lo pueden ver. Se llama Luis Alejandro, se me quedó pegadísimo el nombre. Y ahí estuvimos. Y entonces me dice, ¿me puedes autografiar mi disco? Pero cuando me lo dijo, lloró, se emocionó tanto. De la emoción. Que casi me desmayo yo ahí en el escenario, de ver una nueva generación tan, tan amorosa. Es que tienes fans de todas las edades, ¿no? Increíble. Es bien bonito, es bien bonito. De todas las edades, Gloria. No, el otro día estaba con una niña que, bueno, una garrapata así, se me pegaba así en la pierna. Iba yo caminando y la niña así con la... Y yo, ¿qué onda contigo, chamanca? Renate, luego me decía, cárgame. Y yo la cargaba. Y luego me decía, no, me decía, ¿me abrazas? Y yo, sí, la abrazaba. Y decía, no, pero me abrazas arriba. Ah, sí. O sea, que la cargara. Que la cargara, ¿no? Y entonces ya todos los fans me empiezan a decir, yo también quiero que me abrazas como a ella, ¿no? Bien bonito. Pero es que tú eres muy entregada a tus fans también. Es que ellos son lo máximo. Ahorita hay aquí unos afuera que claro que voy a ir a... Sí, hay varios afuera, así que ya te estaban esperando. Y el público te ha tocado. No, hombre, es que mis fans son los más buenos del universo. Es que son fieles, fieles. No, no, no. O sea, las pruebas de... ¿Qué le vamos a dar de toma? De veras, yo quiero un refresquito. ¿Sabes qué? Tequila no, porque entonces empiezo a hablar de más. ¡Ah! No, no es... ¿Y tú más? No, no es cierto. No, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que cuando tengo tantos conciertos y todo, trato de no tomar nada de alcohol, porque no quiero nada que me bajen las defensas. Y ahorita todavía, fíjate, tengo Tijuana. Voy a Tijuana. Ok. ¿Cuándo es Tijuana? Tijuana, ¿qué día estamos en Tijuana? Lo estaba viendo ahorita en... Es que ya las fechas, así no me pidas tanto los números. Pero voy a estar en Tijuana, voy a estar en Mexicali también. También voy a estar en otro lugar. Tengo tres presentaciones antes de llegar aquí, aquí a las Tres Arenas. Que eran dos, ¿no? Y se super agotaron. Era una y luego ya se agotó una y luego la otra ya iba corriendo demasiado rápido. Y dijimos, vamos a hacer también la tercera. Y entonces, gracias a Dios, sí. ¿Cuánta gente cabe en la arena? Pues, todo depende, porque hay una parte, una sección que es de palcos, que esos ya están como vendidos, pero normalmente también se va toda la raza al concierto. Y eso es 27, 28, 29, ¿verdad, Dana? Sí, sí, 27, 28, 29. Nosotros las ponemos en Tijuana. Y voy a estar en Tijuana, voy a estar en Mexicali, voy a estar también en otro lugar, pero ahí no voy a estar con Diosa de la Noche, creo. Voy a estar con Trevijits. Ok. Ok. Entonces, usted está bien bonito. Oye, pero ¿qué tan nocturna eres tú? Denle algo de tomar. Yo no, yo no tomo sola, o si no tomas yo no voy a tomar. ¿Qué tan nocturna soy? Bueno, sí soy Diosa de la Noche. Sí, sí eres Diosa de la Noche, ¿verdad? O sea, duermo muy poco. O sea, duermo muy poco. Sí, a veces nos escribimos en la madrugada. Sí, sí, sí. Tú también eres Diosa de la Noche. Que me traigan a... Gracias. ...de mi casa. Ajá. Yo soy Diosa de la Noche, yo soy súper nocturna, me encanta la noche. Ay, sí. Aunque estemos viendo una serie, pero sí. Sí, sí, sí. Como el día que te abrimos. El otro día me dormía a las 5 de la mañana viendo una serie. El otro día me daba risa porque, porque si de repente salgo en el escenario con un vestidazo acá y me entrego y vestida de azúcar y toda la cosa. Y luego llego, llego después del concierto y me pongo unas pantuflas que me encantan, que son de conejito, pero así todas las viejitas que están me encantan. Y me pongo mi bata así de abuelita. ¿Quién dijera, verdad? Pero es que me siento ahí cómoda, así, ay, no puedo despotarrar toda como yo quiera. Y salir corriendo si hay una emergencia. Ahora, ella es una mujer muy sensible también. Eres una mujer muy sensible. Soy muy sensible. Muy sensible. Hipersensible, la verdad. Hipersensible. ¿Cómo se va por la vida con tanta sensibilidad? Porque es dura, ¿no? Digo, la vida es dura. Híjole. Pues tratando la verdad de convertir esos sentimientos en música. Creo que ha sido siempre la mejor manera de desahogarme y de conectarme también con la gente. Entonces, sí, por ejemplo, me afecta mucho ver las noticias. De repente me desinformo porque a veces trato de no verlas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Trato de encerrarme un poquito más en mi mundo. Que es más creativo y más artístico. Y ayudar un poquito a la gente que va a un concierto a también desconectarse de las cosas que duelen. Porque creo que esa es parte de mi función y de mi trabajo. Pero pues no lo puedes evitar y a veces oyes un comentario y entonces ya te conectas con la noticia y pues duele muchísimo enterarte de cosas que no puedes creer que un humano sea capaz de hacerle a otro humano. Sí. Pero hay muchos humanos, muchas personas muy buenos. Es que hay de todos. Ahora sí que parece un cliché, pero somos más los buenos, la verdad. Fíjate que no sé si seamos más los buenos. Eso no lo sé. Ni siquiera sé si yo me pueda contar entre ellos porque si una vez Jesús dijo no me digan bueno porque solo mi Padre Dios es bueno. Imagínate si yo voy a ser bueno hasta acá. ¡Ah, hijo! Está muy bueno, pero no. A ver, aunque la atreviste a la más. Se va a hacer daño, a ver, sí tratando, por lo menos tratando, tratando de ser nuestra mejor versión. Pero sí, este, sí creo que por una persona que trata de ser su mejor versión compensa 100 que no. O sea, yo creo que eso, bueno, ya me puse muy intensa. Pero yo creo que que una persona buena compensa la maldad de 100. Ojalá que la balanza se vaya cambiando, ¿no? Oye, y este, estás en un buen momento de tu vida, ¿no? El que está guapísimo es tu hijo. Gracias, los dos. Los dos, los dos. Lo que pasa es que el otro es más chiquito, entonces me da... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el otro está menos, ha salido un poquito menos en las redes. Ok. O sea, como que... Pero es que el otro como que dio el estirón, ¿no? O sea, ya se ve más... El otro ya dio el estirón. ¿Qué edad tiene? El Gabriel, 17. 17, ya se ve. Ay, la ratita. La ratita, es fan de Gloria, la ratita. te amo. Oye, está muy guapo tu hijo, Gloria, los dos, pero el otro es más chiquito. Fíjate que, sí, los dos, los dos, y son este... me tienen a mí vapeando, la verdad, porque conmigo son muy cariñosos. Muy, muy, sí. tú también, Gloria. Bueno, eres bien exigente con ellos, hija. Fíjate que de repente dicen, no, que si la edad, y sí te voy a decir que de repente, por ejemplo, Ángel me ha dado dos contestadas fuertes, o sea, que no me esperaba de él, pero... ¿Cómo por qué? Por... No es la edad, eh. Dicen que es la edad, pero pues yo le digo, tú sé, tú tanto que te la las das de diferente, pues sé de tu edad diferente. Claro, claro. Y este, pues fíjate que también tiene la nobleza de que a la media hora me habla y me dice, perdóname mamá, perdóname, es que estoy presionado, me siento nervioso con esto, y me empieza a explicar de sus exámenes y todo. Y yo, uy, mi amor, le digo, antes de que me dijeras, yo ya te había perdonado. Claro, pues sí. Pero me haces muy feliz de que me lo digas, de que me... Pero ¿por qué había sido la discusión, por ejemplo? Fíjate cómo somos cuando queremos a alguien que hasta se nos olvida. Sí se olvida, sí se olvida. Se nos olvida, Sila. Sí se olvida, pero típicas cosas, supongo, de un joven adolescente, Sí, te dirías así de que yo le digo, haz esto, y él dice, ah, no, yo sé cómo hacerlo, y yo le digo, tú no sabes cómo hacerlo, lo vas a hacer como yo te digo, y me dice, pues entonces no lo hago y no hago nada, y yo le digo, ah, no vas a hacer nada, ah, no vas a hacer nada. reconoce que eres una mujer, una madre muy exigente, ¿no? O sea, muy cariñosa, muy amorosa, pero sí eres exigente. Soy, no es que sea exigente, sino que veo lo que mis hijos son capaces de hacer, y no admito que se queden con una versión mediocre, ¿verdad? Sí. Entonces a veces les digo, pero también sé cuándo no, y no por eso critico, digo, ay, no sirves, no, o sea, porque todos servimos, todos servimos. Oye, y tu hijo va a cantar, ¿no? Y bueno, canta precioso, toca el piano increíble, pero va a grabar un disco. Tiene, él tiene mucha ilusión, ya Ángel Gabriel, este, está, está empezando a hacer, ya, ya grabó. Ah, ay, guau. Ya grabó, grabó, este, unos temas con Armando Ávila, este. Qué padre, Gloria, es de estar bien orgullosa, también. Estoy emocionada, estoy nerviosa, también, pero también, por ejemplo, él me dice mucho que, que él se siente nervioso de ser mi hijo. Es que es mucha. Y se me siente, le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, mi amor, le digo, yo soy una sombra para ti, pero un árbol, soy como un árbol que da sombra, pero la sombra puede ser buena, o puede ser mala. Claro. Pero eso depende ya de él, y del trabajo que él haga. Yo le digo, si tú trabajas mucho, tú ya tienes los ojos puestos en ti. Pero así pobre, porque qué, 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 qué peso, ¿no? Es que no me tiene que superar, ni me tiene, o sea, tiene que ser él. Él, es una versión distinta, es una versión distinta. Pero qué, vámonos a ir a estar. Velo, velo, es que ya está súper grande, glorífico. Está grande, ¿verdad? Sí, y súper guapo, y todo. Sí está grande. Sí está guapo. ¿Le diste algún tema tuyo o nada? Este, es un tema, es un tema, hay un tema que no es mío, este, hay otro tema que, sí es mío, es una coautoría con Armando Ávila, Marcela La Garza y mío, y lo vamos a cantar juntos, él y yo. Ay, qué bonito. Sí, nomás que no se crean que es así como que muy tierno. Es fuerte. Está padre, está muy padre, espero que le guste. Pero es madre, hijo o nada que ver. Es más bien como somos cada uno, cada uno. Ok, ok. Como presentándonos. Ok, y otro tema también por ahí, que ese sí es mío, y él quiere, está componiendo temas, para también poner temas de él. Ok, pero va a ser un disco, va a ser un, o va a empezar a sacar sencillos. Yo creo que va a empezar a sacar sencillos, y ya lo veo. Está increíble, no está increíble. Voy a tratar, fíjate que yo voy a tratar. Tráemelo, mándamelo. Yo estoy platicando contigo, sí, sí, te voy a agradecer mucho que lo apoyes. Claro, por supuesto. Que lo presences aquí con la gente. Por supuesto que sí. Pero fíjate que yo voy a tratar de no hablar mucho de él, de no meterme mucho en su carrera. Es él. Para que él, o sea, ahorita aquí contigo, pues porque, híjole, o sea, tú lo conoces desde chiquita. Desde chiquita. Sí, 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 sí. O sea, bueno, desde que es el escándalo de que me embaracé. De las cuentas. De que no me salen las cuentas. Y a mí me valía madre, si no te había dado, si no te di las fechas, ¿cómo te van a salir las cuentas? Pero, ¿se acuerdan de esa entrevista? Claro. Qué bonita amistad desde entonces. No, y qué bonita tú, porque la verdad, híjole, yo de repente tengo esas respuestas tan, tan así, tan fuertes, pero nunca las hago por, por ser grosera, la verdad. Y es personal, y yo tenía que hacer las preguntas, y como que cada quien hizo su trabajo, Como ahorita tu chamba. Como ahorita tu chamba. Y por eso te respeto, y por eso siempre te he respetado, porque, yo me quiero mucho además. Si aparte de todo, yo sé que me quieres mucho, pero si tú ves que algo no está correcto, no está bien, tú eres directa, y lo haces tajantito. Sí, la verdad. O sea, y eso me gusta mucho de ti, que tú eres imparcial. Y sabes a qué, ¿no? Si te voy a decir algo, te lo voy a decir a ti, y eso, creo que eso es lo que ha mantenido esta amistad, la verdad, y esta admiración. Y cooperación, ¿no? Entre dos personas que se dedican a esto. Y yo estoy muy agradecida contigo, por los programas que hiciste hace tiempo con las chicas, que aunque muchos medios no los retomaron, y es increíble que retomen un comentario de una persona cuando hablan mal, y no hayan retomado todos los... Fuertísimo ese programa, ¿eh? Fuertísimo. 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 Y hablaron de cosas muy, muy fuertes, y yo sé que para ti debe haber sido también difícil. Fuerte. Fuerte. Fue un programa muy fuerte. Porque sé que también recibiste ataques por ahí. Sí, bueno, sin duda, pero... Y revivir los momentos. Para ti debió de haber sido... ¿Cuando lo viste qué? Pues fíjate que quisiera mantener más relación con las chicas, lo que pasa es que están muy, muy, muy lejos. Pero bueno, eso yo creo que se irá dando con el tiempo. Ahorita, el tiempo lo que marca es estar concentrada en este nuevo álbum, en la gira, que va increíble, en que terminando, ahora los conciertos de la Ciudad de México, de la arena, me voy para España, este... ¿De chamba? Ahora sí que en la arena voy a festejar así, el desfile de la comunidad gay, toda la clara. El 29 es el desfile aquí, ¿no? Sí. El 29. El mismo día que estoy yo cantando, ahí mismo vamos a estar, pero poniendo en alto, algo que yo he comentado ahorita, que es el mes. Ajá. Del Orgullo Gay, y hago el concierto, y como estábamos comentando, hay de todo, hay gente straight, hay familias que van y todo. Les digo, en este momento, se cuenta que por solidaridad, y como un no a la discriminación, todos somos gays. Ok. Y todos gritan y todos, todos la arena gay. Exacto. Se pone muy lindo, o sea, es como decir, todos somos iguales, y ya. Pues es que sí, ¿no? Pues sí, es más, a mí, a mí la verdad, unos más iguales que otros, pero en realidad, todos somos iguales. A mí la verdad es que, inclusive espero que un día la palabra gay desaparezca, porque yo no creo que tengan que clasificar a las personas por su preferencia sexual. O sea, es como clasificarte por qué tipo de nieve te gusta, la de vainilla o la de chocolate. Pues sí, claro. O sea, como yo se le digo, no va uno por la vida diciendo, hola, ¿qué tal? Soy heterosexual, hola, ¿qué tal? Soy... No. Exacto. O sea, hola, ¿qué tal? Me gusta la niña de vainilla. Ese día ya podremos hablar de inclusión, y podremos hablar de igualdad, Exactamente. Eso sí, sin duda. Hay mucho preconcepto, o sea, les tildan a la comunidad actos que no son de la comunidad, sino que son muchas veces de seres humanos que están mal ellos, ¿no? Y no importa cuál sea su preferencia. Claro. Sin duda, sin duda. Pero bueno. Pero entonces va a ser una gran fiesta, el 29 en la arena. Va a ser una gran fiesta, y de ahí me voy a España a poner también, México en alto, y a recibir una... ¿Un premio? Un reconocimiento, este, creo que se llama Mr. Gay. Ah, anda. Mr. Trevi va a recibir Mr. Gay. Y luego ya vacaciones. Sí, todo el verano, ¿no? Sí, para disfrutar a los niños, y para preparar también el lanzamiento de Ángel. De Ángel, ¿cuándo va a ser? ¿Sabemos? No más, no tengo fecha fija, no tiene fecha fija, porque depende de cuándo él se sienta ya preparado, pero tiene las opciones. O sea, ya próximamente. Claro. Pero sí se van todos juntos de la vacación. Este, los cuatro. Ya, yo ya estoy viendo fotos de la playa. Ay, sí, cómo se antoja, Y las estoy arañando, ñangas, ñangas. Ay, Acapulco, qué hermoso es Acapulco. Yo adoro Acapulco. Yo también adoro Acapulco. Adoro Acapulco. ¿Y estás yendo seguido? Pues no, ahorita no hemos ido. No hemos ido, no hemos tenido. ¿Y tu hijo chico canta también? El chico también canta súper bien. ¿Y lo ves como queriendo hacer eso también? Fíjate que, mira, canta, canta diferente, porque no tiene, no tiene, el grande tiene un poquito la voz como mía, pero como de hombre. Entonces es diferente, ronca. El chico es una voz más como clara, muy bonita, pero, y toca el piano precioso. Precioso. Pero él ama el fútbol, mujer. Entonces él jura que un día se va a levantar la camisa. Es que se fue a un campo además de, de claro, de fútbol. Él jura que un día se va a levantar la camisa y este va por ti, mamá. O sea, qué bonito. Ay, Le gusta el fútbol, o sea, le gustaría hacerlo de manera profesional. A él le gustaría mucho. Ay, sí, yo ni como, ni qué hago, mana, porque. No, pues sí, no, ahora sí, mi hijo. Corra detrás de la pelota. Oye, pero apoyar a los hijos en lo que quieran hacer. En lo que quieran hacer. En lo que quieran hacer. Y tener la confianza de escucharlos, de hablar con ellos, de hacer como que no nos asustamos cuando nos cuentan las cosas. Eso es más difícil, ¿no? Sí. Eso está muy difícil. Y todos. Pero, sí, así de que, mamá, fíjate que tal y tal y tal, y que si me compran no sé qué, y yo. Ay, no te puedo decir, no te puedo decir porque son indiscretiones y son de ellos. Híjole, pero entonces nos vas a hacer imaginar cosas. No es imagínate, pero es la imaginación. Pero tienen una relación muy padre, tú y tus hijos, la verdad. Muy padre. Y con Armando, ¿no? También. Ay, ya tengo aquí. A ver, en Facebook. Muchas cosas, ¿verdad? Preciosa y gran persona. Este, Liz Trevi, te amo. Yo los amo más. Andrea Ulloa, ¿cuándo regresas a Ecuador? muchos de los chavos me dicen mamá glow. Mamá glow. Los amo. Mamá glow. Los amo. Este, Israel García, mi diosa de la noche, Es que me dicen suegra. Pues es que te estoy diciendo que está guapo. Está guapo. ¿Tiene novia? La neta. ¿Tiene novia? Tiene novia. Anda enamorado. ¿De hace mucho tiempo? Sí. Ah, entonces, híjoles. Sí, 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 la traeré desde hace ratito. ¿Y te gusta la niña? ¿La quieres? Fíjate que no me la ha presentado. Ah, no te la he presentado. ¡Ya! Híjoles. O sea, o sea, o sea, tampoco quiero hacer yo la cosa tan formal, ¿eh? Pues sí, tienes razón. Tienes razón. Espérense tantito. Está muy chiquito, sí. Sí, tienes razón. Está chavito. Luego, ¿qué tal que me encariño y luego me la quiere cambiar? Y yo, ay, 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 no quiero, entonces, ¿cómo le hacemos? Dice Lali Rivero, Adela y equipo Saga, gracias por hacerlo posible. Gracias a ti, Gloria, porque siempre es generosa con su tiempo, conmigo, con todo el público, de veras, yo también te quiero muchísimo, muchísimo y te admiro más, pero te ves súper bien, te preguntaba, y estás en un buen momento de tu vida, ¿no? En muy buen momento de mi vida, gracias a Dios. Súper productiva, trabajando mucho. Haciendo mucha música, preparándome para hacer más música. ¿A qué hora escribes? ¿A qué hora compones? Pues, ¿te das cuenta que ahorita por eso, por eso me he apoyado mucho en hacer coautorías, porque de repente si yo me pongo a componer solita, yo compongo a capela. Ajá. Entonces me pongo a componer y me da sueño, o sea, y no es por falta de emoción de la canción, sino es por exceso de trabajo, o sea, tengo trabajo, videos, conciertos, etcétera. Entonces cuando me junto, entonces me puede dar sueño, o me entra una llamada, o tengo hambre, y tengo que ir a componer, entonces voy dejando las canciones como pedacitos. Inconclusos. En cambio, cuando me junto con alguien a componer, es como, a huevo, tienes que terminar la canción. Estamos componiendo. Estamos componiendo. Cerrado. ¿Hace cuánto es eso? Pues, ¿qué será hace como, más de medio año? Ajá, más o menos. Sí, como cuatro, cinco meses, como por diciembre, poquito antes. Ok. Entonces andaba yo bien, bien triste, por las relaciones en pareja, precisamente. Pues sí, algo habían dicho, ¿no? Pues yo, yo lo dije, yo lo dije. Yo lo dije, separada, o estabas pensando. No separada, sino que estaba mandando ultimátums. Sí. Sí, yo no sabía si lo habías dicho públicamente, pero me dijiste a mí, me escribiste y me dijiste, a ver. Andaba así de, no, no, yo no, eso de que dicen, porque luego todo mundo me decía, o sí, la familia, y hasta el psicólogo, y todos los que hablan, es que en las relaciones de pareja, eso pasa, son etapas. Yo, pues yo no estoy para esa etapa. Yo no estoy para esa etapa. Es etapa para allá, cuando tenga unos ochenta. Claro. Y dependemos, y depende de que haya hecho la ciencia. Exacto. Claro, tienes razón. Este, entonces yo de repente decía, no, no, no. Pero, ¿qué te sentías? Como desatendida. Desatendida. Desatendida, o sea, sentía que, que, que yo me enamoré de una persona que me ponía un caminito de pétalos de rosas, para que llegara a la cama, y en la cama estaba el corazón sote. ¿Sí me entiendes? O sea, los detalles. Entonces de repente me decía, tú eres la que has cambiado, y le dije, no, tu cambio me ha hecho cambiar a mí. Y entonces ahí, llegó un momento en el que dije, no hombre. Entonces llega este chavo, Josh Favela, y nunca, nunca, nunca nos habíamos juntado a componer. Ok. Entonces, imagínate el pobre cuando empezamos. Empezamos, me enseñó una canción muy padre, que ahí la tengo guardada, no sé si, si, ojalá tenga chance de grabarla, porque está muy padre. pero es una onda un poquito más así como, como lo que está sonando ahorita, un poquito más de, de urbano y todo eso, ¿no? Reggaeton urbano, una cosa así. Pero yo tenía ganas de algo más regional, y de verdad que el universo me lo mandó, y en el momento más intenso. Entonces le dijo, no, yo quiero hacer algo como, no tengas lástima de despedirte. Y entonces le empieza a tocar la guitarra, si es que te lastimas soportar, ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás. Y el otro empieza a llorar. Y el otro también, así como que tocaba la guitarra, decía, ay Dios mío. Qué fuerte. ¿Qué hago ahora? Y no, bueno, él también dijo cosas de la letra, de la canción y todo, y salió la canción de Vas a Recordarme. Qué bonita. Dice Esteban. Perdón que vea para arriba, pero es que me gusta verme en la pantalla. Por eso te dejé ahí, mira, para que veas directo en la pantalla. Así viendo, ok. Mira, dice Esteban 4WD, soy tu fan desde ayer, mil novecientos noventa, desde hace mil novecientos noventa y cuatro, cuando tenía seis años, tu música y tu forma de ser. Cuando ella tenía seis años, yo tenía diez. Me ayuda exacto, a aceptarme y ser quien soy, sin importar lo que digan los demás. Gracias por compartir tu talento con nosotros, te amo. Yo te amo. Qué bonito. Luego, Norman Belmonte, Gloria, me harías el gay más feliz y me mandas un saludo a Norman. Norman, no te voy a mandar un saludo nada más, porque yo soy espléndida. Eso. Eso. Abrazos. Todo, todo mucho, todo mucho. José Leal dice, Gloria, manda un saludo a Ángel Cugues, tu fan y listo para la arena. Ya están todos listos para la arena. ya nos vemos, nos la vamos a pasar increíble. Ay, no me la traje. Sí, claro, 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 porque eso nos hermana también. Ven, chiquita, ven. Ven, ven. Me vas a reconocer, mi amor. Dime que me vas a reconocer. Hermaquita de mi amor. Está temblando, no, chiquita. ¿Por qué te hamblas, mi amor? Mira, Gloria. Esta perrita me la regaló Gloria. Y eso nos ha hermandado también, y la amo, no sabes lo cariñosa que es. Es, es nieta de Lola. Es nieta de Lola, exactamente. Ella es nieta de Lola, por favor, háganle un clóset, porque tienen que ver qué hermosa está. Vean, qué hermosa. Esta es una raza nueva. Es una raza nueva, Es una raza nueva, que sobre todo nos basamos en la inteligencia. Qué linda. En la inteligencia, en los sentimientos, en, en, vean esa mirada, vean esa inteligencia, está entendiendo todo lo que te está diciendo. Está temblando. Está temblando, porque sabe que está saliendo en la televisión, y se pone nerviosa. Claro, está temblando. Mira qué hermosa. Ay, chiquitito. Es la nieta de Lola, es hija de Bella, de Bel. La amo con toda mi alma, no sabes qué niña, no sabes qué niña. Mira, brincó contigo y ya dejó de temblar. Aquí hay, mira, la amo, dormimos juntas, este, es súper cariño. esta la historia es que, yo me iba a quedar con ella, yo me iba a quedar con ella, porque, yo quiero que en mi familia, siempre haya una hija, un, un descendiente de Lola. Entonces, va Adela a entrevistarme a mi casa, y estaba recién nacidita. Recién nacidita. chiquita. O sea, estaba, era así, era así. Chiquita. Bueno, ya había abierto los ojos, ya tenía los dientitos y todo. Me la escondí aquí, para poderla traer, porque fue en McAllen. Y se la trajo, se la trajo. O sea, es americana. Ay, va a ser, sí, va a ser, hizo de todo. Va a ser popó, sí, ya hizo. Pobrecita, se puso nerviosísimo. Oye, eso. Vamos a limpiar. Eso, eso fue la. Ay, pobre, está súper nerviosa. Eso sí que, ahora sí como, como, como. qué linda, está súper nerviosa. qué linda, está. No importa, yo lo limpio, yo lo limpio, a mí no me da asco. Porque, eso es como en el. Pásenme los más servilletas. Oye, no, espera, espera, está en bolsa, ¿eh? Acá, sí, una bolsita. Sí, esto es como en el, ¿cómo se llama? Como en el parque, mana. Hay que ser conscientes, nada de dejar estas cosas. Exacto, Ni en el mar, ni en la playa. Pobrecita, se puso bien nerviosa, mi reina. O sea, ¿se cagó? Se cagó. ¿Por qué se cagó? O sea, gracias mi amor. ¿Sabes lo que cagó? Pero es que dije, te la tengo que traer, porque no la has visto. Pero ya, yo creo que por eso estaba temblando, porque decía, suélteme porque tengo una necesidad. Luego así dan ganas, si uno no puede. A veces estás así de, mamá, quita, ven, chiquita. mi mamá. Ya anda, ya cambió su, cambió su. ya, pobre. Y se llame. Ya cambió mi vida. Ya, ya. Bueno, pues duerme conmigo, es cariñosísima, se me pone aquí. Trae corte de pelo, ¿verdad? Claro. Porque tiene su pelito más largo, pero como es verano. Exacto, porque le da la calor. Entonces, la pelamos, pero ve que bonita está. Es hermosa, y yo le había puesto luna, porque es plateada, y tú le cambiaste a maca, porque es de macalén. Y la verdad, nos la trajimos de contrabajo. Y estoy esperando un perrito de ella. Exactamente, ya pronto, ya pronto. Hay que buscarle un novio, Sí, queremos un novio. Necesitamos un novio guapo. Muy chiquito. Las características que necesitamos del novio. A ver. Aparte del pedigree, por favor. Eso siempre es importante. Siempre es muy importante, vean acá la belleza, o sea, y no tiene Photoshop. No, exacto, así es, así es. Así es, necesitamos que sea muy pequeñito, porque no queremos que les duela nada. Exacto, que no la vayan a lastimar. que no la lastimen, sobre todo a la hora del parto. Exacto. Este, y que, pero que sí lo sienta. Que lo disfrute, y que lo disfrute. Que lo pase bien, porque nomás va a ser una vez. Oye, pero te quedaste con alguno de esa cama. No. Eran muchísimos. Eran cinco, pero ya todos los tenía repartidos. Ah, y esta era la que te ibas a quedar. Y esa era la que yo me iba a quedar. Y me la regalé. Pero, pero sabes qué, decidí no amarla como amas a un pescado. O sea, porque yo sabía que me iba a ir de gira. Sí, claro. Es que yo le llamo amor de pescado a cuando alguien te dice, ay, te amo, y yo le digo, sí me amas, pero amas como amas al pescado. exacto, como al pescado. Este, lo pescas, lo sacas, lo testripas, lo descamas, lo cocinas, lo, te lo comes, y dices, amo el pescado. Exacto. Le digo, tú me amas por la sensación de satisfacción que te doy. ve, 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 y entonces yo dije, no voy a, no voy a aplicar mi amor de pescado con, con ella. Ahora va a ser pipí. Espérate, aquí hay más popó. Ay, Cuidado. Me hubieras dejado pisarla porque es buena suerte. Es buena suerte. Pero tiene que ser sin darte cuenta. No, ya no, ya no, ya no. A ver, mi Nancy, dice Armando, Gloria, regresa a Toronto, te amo desde 1989. Me encanta que dicen desde cuándo te aman. Este, Lili Rivero. Se ve que le dan croquetas de las finas porque está bien durita. Yo la cuido mucho a mi perrita. Dice Lali Rivero, Gloria, gracias por enseñarme cuando me siento tan sola y medio de la tempestad, con los ojos cerrados, mando mi último beso y timbres postales al cielo, hago un recuento de los daños y con el favor de la soledad me río de todo. Qué linda. Es que qué canciones compones. Gracias. Esa qué barra, para no. Las compongo o las escojo que me lleguen. Claro, que te lleguen. Que me lleguen. Que sean así. Este es un rolón, el recuento de los daños. El recuento de los daños. Bueno, no querías lastimarme. También. También. Híjoles, no, no. Gracias a Dios. Y fíjate que ahorita en el álbum nuevo que se llama Diosa de la noche también, hay unas canciones que te digo de este niño, ay, búsquenlo en mi Instagram para que lo pasen. No sabes qué, qué niño tan lindo, porque de repente me pidió que ahora ya, ay, es que está así como que quiere que la cargues, quiere que la sueltes, quiere que la cargues, quiere que la sueltes. Si no, ya te vamos a llevar. Había un niño, el niño ese que subí, me dice, le digo, ¿qué canción quieres que te cante? Y me dice, la de Yo Tengo Hoy, y yo a 100 problemas, porque es una canción del disco nuevo que todavía no me lo he practicado. Ok, ok. Y ellos ya se la saben. El niño ya se la sabía. Es que están increíbles, es que están increíbles. Bueno, dile adiós porque ya se va. Dile adiós tú porque yo me la voy a llevar. Que la regreso ya embarazada. Que embarazada. Pero te puedo dar a una cría de maca cuando nazcas, ¿no? estoy esperándolo. Exacto, exacto. Estoy esperándolo. Y entonces ya los fans ya se saben las canciones. Hombre, y esa canción es una canción muy bonita, que tiene todo que ver con el álbum de Dios a la noche, y que dice, desde que estaba muy pequeña, del trabajo a la escuela para tener futuro, y conforme pasaba el tiempo, este se iba perdiendo en rincones oscuros. Ahora mañana trabajar otro día igual a todos los demás, justamente ahora que estoy donde y con quien quiero estar. Y entonces... ¡Bravo! ¡Bravo! No, tienen que ver la canción. ¡Bravo! Y luego, ¿cómo quieren que uno no se haga caca? ¡Exacto! ¡Exacto! Ok. Yo ya he escuchado el otro. ¿Cuál? El de la base. ¡Ay, no! Ahí va por el de la basura. Ahí va por el de la basura. Pobre perra, pues por eso dijo, ya sáquenme de aquí. Ya la never trae y ya sabía que la cosa era así. Y ahorita, ¿ya se arreglaron los problemas matrimoniales? ¿De pareja? ¿Ya lleva flores otra vez? Tiene que llevar más. ¡Exacto! ¡Exacto! Tiene que llevar muchas. Estoy de acuerdo. Muchas, todos los días. ¿Y tú eres detallista? Mucho. Muy. Mucho. Yo soy muy detallista. O sea, pones atención a los detalles. Me gusta ser muy cariñosa. Entonces, ahora sí como dice la del recuento de los años, me sales debiendo tantísimo amor, quiero que nos emparejemos. Exacto. En la deuda. ¡Exacto! Pero fueron a terapia. Pero la verdad, la verdad, bien, bien. Bien. Yo siento que sí se está aplicando. Ay, bueno, pues eso es importante. ¿Qué quiere decir? Dicen que el que no chilla no mama. Claro, exacto. hay que chilla, hermano. Y luego si no pides, pues no saben. Sí, tú bien, tú bien. Sí. ¿Cuánto llevas con él? Pues, de que nos conocemos, más de 16 años. Sí, llevan un chorro. Y desde que se conocieron, pues ya se, querían, ¿no? Bueno, él. Pues no, pero justamente, él llegó cuando yo dije, al primer vato tres piedras que yo vea, le voy a coquetar. Exacto. Y llegó él. O sea, ya le tocaba. Exacto, ya le tocaba. Pero, pero, yo no pensaba que iba a ser algo serio, porque él es, no lo van a creer, o sea, no lo van a creer, pero en esa época, él era más chico que yo. Exacto. Solo en esa época. En esa época. Solo en esa época. Exacto. La niña está de moda. ¿Mandé? Pues sí, está de moda. Pero tampoco es mucho más chico que tú, ¿no? Pues, este, tres años, no menos, cinco. Exacto. Ese va a ser un clásico ya, ese va a ser un clásico. Sí, no es tan mucho más grande que tú. No, 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 más chico, más chico. Y trabajan juntos. Sí. O ya un poco. No, lo que sea de cada quien, él ahorita está manejando todo lo que es la parte de México. Está padre. Está padre. Pero sí, yo te entiendo, porque cuando eres romántica empedernida, ¿no? La rutina no te gusta, te aburre, te desesperas. No quiero. No quieres. No quiero. No, no, no. No. Exacto. Quieres que te amen cada día. Diferente. Y diferente y nuevo. Y que sea nuevo y que sea, ¿no? Romántico. Divertido. Sí. Yo entiendo que hay días, pero no que esos días se conviertan en una rutina. Exacto. O sea, no. Y sobre todo si tú no lo haces, ¿sabes? O sea, claro. Pero hay que. Si yo no lo aplico, no te lo aplico. Haces bien. Haces bien. Y si no están en el mismo canal, pues entonces hay que, no lo digo por mí, lo digo por cualquier persona, ¿no? Si no están en el mismo canal de emoción, pues es mejor entonces tomar rumbos, caminos diferentes. Diferentes. Porque luego estás ahí esperando a que las cosas cambien. Y pues solitas no van a cambiar. Ahora, ¿te pueden venir a platicar que es normal que después de tantos años? Pues sí, puede ser normal, pero no quieres. Pues normal. Yo no sé para quién. Yo vi a mis bisabuelos, que ahorita que estamos platicando y me dijiste que sí me gustaban los viejitos y todo. Yo amé a mis bisabuelos. Y me hicieron tan feliz que yo quiero llegar a ser tatarabuela. O sea, quiero arrupar a mis tataranietos y contarles cuentos. Y tengo muchas historias que contarles. Bastante. Imagínate, te juro, yo me dijo que yo era Gloria Tres. Qué bonito. Qué bonito. Sí, qué bonito. Entonces, los disfruté tanto yo a mis abuelitos. Para mí nunca fueron una carga. Por eso cuando de repente tengo un amigo o una persona que trabaja en mi equipo, que todos los que trabajan conmigo para mí son amigos y son muy queridos. Este, que de repente me dice, este, yo no quiero llegar a viejo, me dan ganas de pegarles. Es que yo no quiero que me cuiden o que, o dar lata o. Bueno, eso tú tampoco. Pues, mira, ya en el último caso. Ni modo. Pues ya, que me cuiden. Sí, ya, que me cambien el pañal. Que me contraten un, un helano. Que me contraten un enfermero. Bien mamado. Bien guapo. Bien guapo. Que me, que me limpie. Me ponga mi pomadita, mi sal. Claro, todo depende de quién haga todo eso. Porque son tan bonitos, si me entiendes, poder, este, sentir el aroma de una, de una flor o cualquier aroma. Es que la vida es, es hermosa. Es hermosa. O sea, si los arbolitos la disfrutan, que son plantas. Sí. Porque nosotros. Hasta en las peores, la vida es hermosa. Hasta en las peores. Digo, yo sé que tú has estado en el infierno. En el rincón. Y he visto. Has tocado fondo. Y has estado. Y ahí me tocó conocer las personas, la maldad de la gente, pero también la bondad. Así que, todo, todo ha sido para mí, maravilloso. Oye, y este, y esta resiliencia tuya, ¿no? Yo creo que eso es muy admirable, Gloria. O sea, digo, te lo digo públicamente, pero te lo he dicho en privado, pero, lo he dicho además, y contigo sin ti siempre lo digo, esta capacidad tuya, con una fuerza, porque si eres una mujer hipersensible, pero no te dejas caer, este, de veras, o sea, con una fuerza, y de reinventarte, y de ser. Es que sí me pasa, me pasa un poquito, siento que, yo cuando vi de chiquita, y no en estreno, tampoco no sé confundarme, la vi porque me gusta mucho, así como las cosas, de ver películas viejitas, cuando vi lo que el viento se llevó, a mí, una frase con la que yo me identifiqué mucho, de Scarlett O'Hara, era con esa, voy a pensar en eso mañana. I'll think about that tomorrow, yo también, esa frase, es como, mi, mi, ya sabes, o sea, mañana pienso en eso. está muy pesado, está muy complicado, está muy difícil, mañana pienso en eso, de todos modos, y tengo esa cualidad, de que por decirte algo, si las cuentas no me salen, o lo que sea, o sea, que digo, yo digo, a ver, lo voy a resolver ahorita, no, entonces hago, y pongo, el Netflix, o el Candy Crush, o el WhatsApp, o el Instagram, y ya mañana pienso en eso, y lo resuelvo. Esa frase de Scarlett O'Hara, es una maravilla, ¿no? Me encanta. Mañana pienso en eso, pensaré cómo lo reglo. Pues sí, y ya verás, y ya verás, pero hoy por lo pronto, se trata de vivir, de vivir. ¿Qué es de lo que habla esa canción, que te estaba cantando ahorita? No llegué al coro, pero el coro dice, no sé si existe, no sé si existe, el infierno o el cielo, ni, 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 ¿quién me garantiza, si yo vivo o muero? Yo tengo hoy, y te tengo hoy, no sé si puede, mañana el trabajo, desvelada a tu lado, me importa un carajo, yo tengo hoy, y te tengo hoy. Ay, qué bonito. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero mira, nada de esto es gratuito, eres una mujer muy trabajadora, Gloria, de veras, muy trabajadora. Fíjate que, esa es la otra cosa, cuando tienes un problema, trabaja, güey. Sí, yo también digo, trabaja, algo constructivo, no hay nada como el trabajo, no hay nada mejor contra la depresión, que el trabajo, que la creación, la creación, ponte a crear, sí, lo que sea, y eso te va a hacer, que la depresión se vaya. Dice Luis Ontiveros, Gloria, mándame un saludo, por favor, para ser tu seguidor más feliz, soy tu fan, desde tu primera canción, hasta la última, me las sé todas, ya quiero que sea noviembre, para verte en San José, Costa Ruto, San José, California, perdón. Te amo, y te mando millones de besos, y no, 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 no. O sea que no paras, ¿cuándo vas a estar en California? Es que terminando lo que son las vacaciones, que son vacaciones, pero son con la familia. Ok. Entonces, te digo, voy a estar ahí. Mucha vacación no hay, cuando viaja uno con los hijos, hay trabajo, hay trabajo. Hay trabajo, hay algo, sí. Claro. Este, sobre todo porque quiero convivirlos, porque quiero escucharlos, porque quiero verlos, porque quiero disfrutarlos, aunque de repente digan, ah, otra cena, familia, pues vas a ver que esas cenas en familia las vas a extrañar al rato. Mucho, mucho. Este, pero, pero sí, es que terminando son, realmente mis vacaciones van a ser como de dos semanas. Ok. Eso va a ser en. Pero intensa, siempre todo es intenso. Todo es intenso contigo, eso va a ser en julio. Acabando. Julio, Julio, digamos. A finales de julio, principios de agosto, tal vez. Ah, ok. Porque me voy a la gira por Estados Unidos. En la gira por Estados Unidos, también va a estar en el concierto Karol G, pero no va a ser un versus, o sea, ella va a hacer su presentación antes de que yo salga. Ok. Y luego, pero es una invitada especial. Especial, digamos. Este, y luego cuando yo esté cantando. En toda la gira. Ella va a entrar a cantar conmigo una canción que cantamos juntas que se llama Hijo de Pú. ¿Así se llama? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Sí, para qué será. Ok. Sí, pero ya sabes, en donde censuran, pues censuran. No, bueno, pero si es en vivo no censuran, ¿no? Ahí vamos a estar cantando. Como cuando, cuando le. Ahí vamos a estar cantando muy francamente. Exacto, como cuando le escupiste al exsecretario de educación. ¡Qué escándalo! Pero es que no le escupí. Pero él es fan. O sea, bueno, es que no es. Es lo que hace siempre. No, no fue así de, ay, ¡ay! ¡Ah! O sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, ni, ni siquiera sé exactamente quiénes están y nada, sino que estoy, entonces en donde veo que la raza está más divertida, más prendida, más buena onda, pues voy y entonces agarro el refresco y. Exacto, pero aparte todo mundo espera que lo hagan. Y a veces lo aviento así, pero cuando no tiene gas, pues lo tengo que aventar con la boca porque ella. ¡Ah! Oye. Sí, es un, es una. Pero él es fan, o sea, pues estaba ahí. Sabe, todo mundo que hemos ido a los conciertos de Gloria sabemos que eso hace. La verdad, yo creo que la gente sabe que no es este. Oye, pero dime. Pero sabías que ni idea quién era o no veías o qué. Yo no veía. Pues es que luego las luces. Yo ahí veo parejo, si no entiendes. Y luego te enteraste o qué. Y aparte lo hago con mucho respeto. Además, luego hay fans que me están diciendo, escúpeme. Escúpeme. Quería escupir, yo no quería. Exacto. Y yo, y justamente el doctor psiquiatra que estoy diciendo, y cuando yo no llego a clases y que no sé cuánto y que me esconde, que no sé qué. Exacto. Y antes no me vas a pasar una multa. Es ex. Es ex. Ah, pero sí, fue el. Pero qué lindo. A mí qué lindo que vayan y que se diviertan con la gente y todo. Pues claro, pero además tú ni enterada. Yo dije, no, pues seguro ni se enteró, no se ve nada. Además, nunca, 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 nunca di algo así. Ni a él ni a nadie. Me pasó en una, en un concierto, no me acuerdo ya ni, ni qué ciudad era, la verdad no me acuerdo, pero nada más me acuerdo de la anécdota, que aventé refresco y que le cayó al gobernador, porque estaba sentado adelante. Y luego me fueron a decir que el gobernador estaba muy molesto y que quería que yo le pidiera una disculpa. No es cierto. Pública. Y dije, no, sí acuérdate de qué ciudad. Es que no quiero, no quiero decir y que. Que no sea, y que no sea. Pero yo dije, wow, o sea, pues va a un concierto a la 3 y todavía se sienta adelante. Sí, pues qué quiere. Te puede instar, ay, ya me están diciendo que ya me tengo que ir. ¿por qué? Porque me tengo que levantar bien temprano mañana y ya me quieren. Porque, ¿a dónde vas? Dicen que esta noche no es diosa de la noche. Exacto, ¿a dónde va? Mañana temprano. Es que me tienen, tengo programas de esos, a trabajar, ¿tú crees? No, sí, sí creo. Me tienen como que a las 6 de la mañana, pero entonces tengo que levantarme a las 4 de la mañana. Para arreglarte. Tiene que ser a las 3, porque aparte tengo que hacer el caminito así. No. ¿Tú crees? ¿A dónde vas? Entonces me cuidan. La verdad es que me están tratando de cuidar, porque dicen que estoy muy flaca, pero yo digo que estoy muy flaca. Si estás muy flaca, si estás muy flaca. No, yo estoy muy bien. Pero te ves increíble. Siempre te ves increíble. Me gusta estar flaquilla, la verdad. Te ves increíble. Me siento ágil en el escenario y todo. Cuando traigo 5 kilitos más, brinca con los 5 kilos. ¿Cuándo traes 5 kilos de más? Nunca. no, sí. Yo creo que ni embarazada. Uy, embarazada. Tuve hasta 30. Yo también, hija. Aquí me falo. ¿Pero por qué? ¿Qué hacíamos? Yo no sé, los chamacos. Los chamacos. Los chamacos no se comían lo que se estaba comiendo una. Pero no, yo creo que es la hormona, no. Y ellos no se lo... Pues fíjate que precisamente... Mucho es la hormona, porque... Los últimos 3 meses era donde yo hacía... O sea, pero era una cosa, yo 30 kilos. 30 kilos. Las dos veces, tú también las... Tres veces. ¿Las tres veces 30 kilos? Sientes así que el ala de Murcielago está chiquita. No, pero con todo el ejercicio que haces... Y comes sano, ¿verdad? Y vuelo. No, y vuelas. A ver, y vuelo. De veras se tiene que ir... Tenemos una dinámica, ¿podemos hacerla? Ok, vamos a hacer la dinámica. Y nos vamos. Uy, conste. A ver, espérate. Jefa yo. Jefa yo o jefa ella. Las dos. Las dos. Empoderadas, así, mira, empoderadas. La hojita es para ella. Se me dieron todas las dos. Ok, estas son todas las tus canciones. Bueno, no todas, algunas de tus canciones, ok. Y de todas tus canciones, yo te voy a hacer una pregunta. De las que tengo aquí. Ajá, y tú eliges con cuál me vas a responder, pero cantando. Ok. La otra se quiere acabar la voz de las arenas aquí. ¿Qué traje de regreso de vacaciones? Estoy en medio de un colapso financiero. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está el dinero? ¿Por qué te lo gastaste? Pura deuda. ¡Bien! Te lo gastaste. ¡Bien! Yo hubiera dicho zapatos, creo. ¿Qué placer culpable tiene Batman? Ah, culpable tiene Batman. Batman no es mi favorito, ¿eh? Un chavito, ¿ya ves? ¿Paso a otra? ¿Sí? ¿Paso a otra? Sí, el domador se me hace que podría ser. Ok, dice, cuando sea billonario, construiré una estatua de 20 metros que conmemore las pequeñas cosas de toda la vida, son las grandes cosas que tengo en la vida. ¡Ay, qué rica comida! Ahí va esta, está buena. ¿Qué funciona siempre para ligar? Quiero ser tu canción desde principio a fin, quiero nos armen tus labios y ser tu carmín, ser el carmín, o sea, una canción romántica de Roberto Carlos. cantar, pues, claro. ¿Cómo no va a funcionar? Imagínate que te cante esta mujer. ¿Cuál es mi poder secreto? Este... Yo soy el rayo de luz que corta la oscuridad, soy la brisa que abre tiniebla, soy el... que sabe a dónde va, soy el placer, el punto G. ¡Eso! ¡Claro! Cuando sea presidente de México crearé la secretaría de... La secretaría de... Brincá, brincá, los borregos. Brincá, brincá, los borregos. ¡Ay, qué amor! ¡Está preciosa! ¡Ah, este es bueno! ¡Esta es buena! ¿Qué mejora con la edad? ¿Qué mejora con la edad? ¿Ay? Yo. Bésame aquí, aquí, aquí y por aquí. Oye, uno agarra más experiencia. ¡Claro! ¡Claro! Oye, ya no va a haber versus o sí. Este, yo la verdad, para mí fue una experiencia muy, muy, muy bonita, pero creo que parte de de lo que hizo especial esa experiencia es que fuera única. Claro. O sea, es mi manera de pensar. Pero uno nunca puede decir que no, que nunca va a suceder ni nada. Este, yo me quedé con recuerdos maravillosos y con mucho cariño hacia Alejandra. ¿Hicieron bonita amistad? No tanto como a mí me gustaría. A mí me gustaría poder estar más con ella en sus momentos difíciles y en sus momentos alegres y felices, pero las dos estamos trabajando como locas. Entonces, yo creo que eso nos nos impide un poquito la comunicación y tenemos diferentes equipos de trabajo y todo, ya sabes, pero seguramente que en el camino andamos y nos vamos y ahí nos encontramos. Sí, sin duda, sin duda. Oye, rápidamente, antes de que te vayas, ¿cómo está el asunto de la demanda? ¿Sigue en proceso? ¿Cómo está la cosa? Ay, proceso y proceso y proceso. O sea, te lo prometo que, qué manera de estar en abogados en vez de ir allá al tribunal, al buscado. O sea, tan bonito que sería ya que tienen tantas pruebas en contra mía, ir ahí a una, ¿cómo se dice? A un tribunal, a una audiencia, a un juicio completamente imparcial como son en Estados Unidos y que, pues, pongan todas esas pruebas que no me pudieron inculpar en México, ¿verdad? Y que, pues, los hicieron decir tantas barbaridades que hace que todavía mucha gente me siga señalando y diciendo cosas, pero, pero no, pues, ellos prefieren pagar abogados. Entonces, sigue el proceso. Sigue el proceso, ponen y ponen recursos así de que, de que si no, que si prescribió, que si no, que si, este, y todos siempre los van, este, pues, los han ido perdiendo hasta la fecha, pero. Ahora, yo sí quiero que sepan y me voy a atrever a decirlo, que tú no eres una mujer de venganzas ni de odios, la verdad, no lo es, pero esto va más allá de eso, ¿no? Es un poco... El problema fue que me quisieron volver a atacar. Hace muchos años, cuando estaba yo saliendo con cinco minutos, estaba volviendo a levantar mi carrera después de muchísimo trabajo. Muchísimo. Muchísimo, porque anduve cantando en los antros gays, donde la verdad, pues, no tenían un presupuesto para pagarme mucho, pero me dieron de comer. Este, y luego poco a poquito me fui levantando y fui entrando otra vez al público y de repente querían otra vez como decir cosas y pues yo ya estaba en Estados Unidos y de ahí, pues, tuve que defenderme, o sea, me vi obligada a defenderme, no a vengarme. Y de ahí, pues, viene todo esto que, bueno, gracias a Dios el proceso ha hecho que por lo menos me dejen trabajar y dar trabajo y dar conciertos y conectarme con el público y estar como estamos aquí ahorita platicando con toda la gente. Ay, pero yo voy a estar checando ahorita en mis redes. Sí, porque hay muchísis. En lo que me quedo dormida, te lo prometo. Exacto, ok. Me escribes porque hay muchísis. Porque ahorita me van a dar un teletila porque traigo la adrenalina hasta arriba. Dice la Beli, saludos a mi glow, yo gané una camiseta autografiada recreando el video de que me duela. Soy la que utilizó una corona, la admiro desde que la vi el año pasado en el último concierto de Versus en Los Ángeles. Que amo. Santiago Neira Alonso, que me mande un saludo, Gloria, amo el programa. Este, y así muchísimos. Nosotros tenemos, antes de que te vayas porque te va a dar gusto verlo, un video, este, lo vemos, de gente que, de chavas que te están imitando e hicimos un video, lo mandaron y lo hicimos y te va a gustar verlo y si quieres luego te lo mando por el WhatsApp también. para ponerlo en mi. Ajá, a ver, póngale. 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 Me creía su mamá Si tú siempre vayas La historia crea Un poco el cuador de la paz A mí, la choca que se vive A nada de mi cuerpo No ves que te lo quiero A nada de tu solo No ves que yo no quiero A nada de la vida ¡Mita la gente! ¡Bravo! De verdad, de verdad, ¡qué bravo! Bueno, nada más que sí Quede muy claro, Gloria Salió libre, exculpada Y lo importante para ti Es que eso quede claro Lo importante sobre todo Para mis hijos Para mis hijos, eso esté clarísimo Que de repente Con el más chico Estuvo pasando Una temporada muy fuerte, muy mala De bullying Y justamente el año que acaba de pasar Justamente el año que acaba de pasar Y comentarios así muy fuertes Pero lo importante es que ellos me conocen Claro Y que ellos saben quién soy y todo Pero Sí, no es justo Pero me duele Me duele en mi corazoncito Que haya gente Los santos hijos Pues claro No, que haya gente que todavía piense eso Que todavía crea eso O sea que Y Esa es una lucha mía para Para ellos Para mis nietos Y mis tataranietos A los que voy a arropar Mientras les cuento un cuento Qué bonito Y yo para que recuerdes Viejos Tiempos Te tengo un regalito A ver Es que Para que lo abras Abre, abre, abre Abre Ay, no, mira qué lindo Mira qué lindo Pero ve, qué lindo Acércale aquí para que vean Este No puede ser tanto detalle Es que Aquí estoy yo con la Pomi Con la mini-mi Exacto La mini-mi Estoy Sacando mi línea de ropa Y entonces Para que recuerdes Viejos Tiempos Ay, no Oye, que Aparte me encanta Este tipo de tela Pero ve qué bonitas están Guau No, guau Es que yo A mí Yo siempre me compro Todo lo que me compro Te lo prometo Pero esto es Mira Rasgado Roto Me encanta Medias rotas O sea, tú me ves a mí Viajando en los aviones Y voy así toda desgarrada ¿Verdad? Me encanta Te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho Te agradezco siempre Tu disposición Tu disponibilidad Qué bonito Si es tuyo Está bien padre Sí Sí, me fascinó Sí Me fascinó Ya me vi Y se te va a ver un cuerpazo Que tienes Ya te viste